Bueno, mini trucos y consejos número 14. Este video ya lo había subido en PES 2017 si no estoy mal de cómo hacer una bicicleta, pero al ver que en PES 2020 prácticamente cambiaron estos regates al incluir lo de Liniesta Touch, veo factible el volver a subir este video y además de que este regate si lo sabes utilizar y hacer, vamos, es una bestialidad de regate. En primer lugar, cualquier jugador puede hacer la bicicleta. Obviamente hay quienes pueden llegar a hacerlo de mucho mejor manera o más rápido dependiendo también del drible y otros que, pues bueno, obviamente con un defensa no esperes a que él haga una bicicleta súper rápida, ¿no? Bueno, para esto se tiene que hacer una combinación de un botón y el joystick. En este caso va a ser el R2 y el joystick lo que vendría siendo el derecho que es con el que hacemos prácticamente los regates. Para hacer la bicicleta simplemente supongamos que vamos a ir caminando del lado contrario de la portería, presionamos R2 y hacemos un medio círculo con el joystick derecho y esto nos vendría haciendo esto. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Muy bien, un consejo para utilizar la bicicleta. Supongamos que vamos a ir corriendo por la banda. Pues bueno, nos vamos corriendo, hacemos la bicicleta y nos metemos. Eso a la hora de que te vayan presionando, de que te vayan defendiendo, al defensa lo vas a dejar, vamos, súper roto y te vas a meter por la línea frontal del área y vamos, vas a tener un disparo y que si tienes un muy buen jugador. Bien, vean este ejemplo. Nos vamos corriendo por la banda y cuando vea que el jugador viene, hacemos la bicicleta y nos metemos y disparamos. Ahí hice un disparo en manual, no sé por qué. Y ahora nada más toca practicarlo e ir a destrozar rivales. Espero les haya agradado el mini truco de hoy y nada, nos vemos luego. Adiós. Chau.